Escucha lo que hizo la estúpida de tu mamá, estábamos comiendo milanesas con papas fritas y cada dos minutos nos ponía sal y era raro y sentíamos gusto a batata, Bautita le dijo, ¿pusiste batata? Y ella dijo, no, cada dos minutos ponía sal, 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 nos iba a intoxicar, para que cuando terminemos de comer, diga, ¡Estaban ricas las papas fritas con azúcar! ¡Les puse azúcar, les puse sal, azúcar!